aquí vemos un pequeño recopilatorio de imágenes del fondo de en este caso de palangres perdidos que hay bastante están por todas partes trozos de partes de arte de redes incluso incluso paños enteros de redes que están en el fondo abandonado en este caso mira está dentro de una buena guarida de mero que posiblemente no vuelva a meter otro siguen los paños de redes aquí un compañero ha disparado un pez un dentón y ahí lo tienes que está cuando hay de recuperarlo pues está todo enganchado con un transmayo que parece que está ahí perdido está lleno de escaramujos del tiempo que lleva dentro y básicamente lo que nos encontramos en el fondo todos los días si nos dedicáramos sólo a grabar lo que vemos un paño fuerte un paño bastante robusto que perdura bastante la roca este de hecho es bastante grande vamos ahí hay de todos los tamaños pero en algunos casos lo vemos que creo que está el arte entero en el fondo esto prácticamente indestructible bueno aquí tenéis un claro ejemplo vemos ahora lo veremos bien hay una red que está perdida está llena de verdín lleva ya bastante tiempo en el fondo y vemos como dos buenos ejemplares de dentones preciosos ejemplares de entones pues han perdido ahí la vida inútilmente y sin embargo podemos podemos apreciar como el pescado submarino en este en este banco de preciosos borriquetes dispara uno certero disparo y sube con el animal sin dejar ningún daño colateral y nada aquí tenéis este pequeño avance que creo que que bastante significativo